de origen oriental, han desarrollado un pensamiento estratégico y aquí en Gerencia para Todos queremos hacer hincapié en ese pensamiento. Si uno planifica, definitivamente las cosas van mejores. Gran parte de las empresas exitosas nacen por aquellas brillantes ideas de funcionarios que perciben falencias en el mercado y que por el afán de los competidores de pasar por encima de las otras o por no conocer a su competidor más cercano, no perciben nuevas oportunidades de negocio. Este hecho de que en las crisis hay oportunidades es un pensamiento que está muy intrincado en la filosofía oriental. Justamente los caracteres japoneses de la palabra crisis es el mismo carácter de la palabra oportunidad, de tal manera que los orientales ven en las crisis una oportunidad. Mientras otros lloran, ellos ven justamente los elementos necesarios que los llevarán al éxito. Vamos a seguir hablando de este tema después de esta pausa musical. Gracias. 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 Gracias.